Música En pasados días se realizó la semana de la salud ocupacional para los empleados de la Universidad de Medellín, la cual estuvo llena de diferentes actividades y conferencias para los empleados. Entre estas se destacó la participación del profe Luis Fernando Montoya y el motivador deportivo Luis Alfonso Sosa, con su conferencia Campeones de la Vida. A ver, me motivan dos aspectos muy importantes, o tres aspectos. Uno, el trabajo en equipo, que todos podemos salir adelante si colaboramos y si apoyamos a los demás y al otro. Lo otro, la familia. Quiero destacar mucho la familia, porque la familia es un don que Dios nos da y tenemos que saber aprovechar. Y el otro es, yo diría que, el compartir con los demás. Todas aquellas circunstancias que tenemos difíciles en la vida, para que ellos recorran ese camino y tal vez no lo vuelvan a vivir. Música A ver, yo le diría a la gente que, que vale la pena vivir, porque nosotros tenemos hijos, nosotros somos seres humanos y más bonito que la vida y poder compartir con las demás personas. Yo creo que es algo incalculable. Por eso, yo soy un enamorado de la vida. Me siento feliz cada vez que estoy fuerte. Es increíble, porque está bien que en los escenarios deportivos y en los grupos de futbolistas, al profe le tengan una credibilidad, porque ha sido el hábito en el cual no se ha movido. Pero hemos ido a grupos de la tercera edad, a los niños, gente que no tiene que ver con el fútbol. Entonces, la credibilidad y el respeto por lo que el profe expresa es muy importante, porque no solamente lo dice, sino que lo ve. Él sigue trabajando, él sigue entrando la comida a la casa, él sigue controlando a pagar los servicios. Entonces, no solamente se dice, sino que se dice y se hace. Y eso es muy importante, esa coherencia, para que la gente se dé cuenta que si somos coherentes entre lo que decimos y hacemos, se sale adelante. Música Conferencia llena de emociones, experiencias, pero sobre todo de lecciones de vida. Gracias a la visita del profe Luis Fernando Montoya, al acompañamiento de los empleados en las diferentes actividades organizadas por la sección de salud ocupacional y a las directivas de la universidad, por esta semana llena de lecciones, para llevar un mejor estilo de vida en lo laboral, pero sobre todo en familia. Música Mi nombre es Lady Palacio Mi nombre es Fabio Gallego Yo me dedico a trabajar unos postres que saco en gelatina, en 3D, se llama gelatina en 3D. Debido pues a una crisis como de desempleo que tuve, me surgió una idea de trabajar pues un producto muy novedoso que lo había visto solamente en internet pues por medio de videos que bajaban. Y yo dije, no, pues esto tiene que generar dinero. Mi esposo juega el papel más importante en la empresa porque el primero, la profesión del repostero, él se encarga de toda la parte de producción, del negocio. Entonces es una sociedad en todos los sentidos y somos felices trabajando en la casa juntos. Cuando comenzamos con la primer tandita de 100 unidades, le digo que ese día a mí esta se me encharcaba, nosotros preocupados porque yo decía, señor, ¿ahora cómo voy a hacer esto? Yo apenas hice una florecita en un vasito y cuando las terminé, yo dije, ¿ahora qué no voy a vender? Y empezamos a ofrecer y la aceptación de la gente y en un momentico nos hacíamos una buena cantidad de dinero y yo le dije, amor, pues aquí está la bendición. Empecemos a meterle la ficha a esto y empezamos a formar vendedores y ahí están con nosotros. En este momento genero empleo a muchas personas, tengo cabezas de familia, madres y hombres también que en este momento están desempleados y llegaron a Postres Dala y ahí están. Yo le estoy apuntando a tener un producto que digan Postres Dala, para mí es un orgullo trabajar allá. No hay que dejar de soñar y yo estoy soñando en grande y yo sé que la oportunidad ya está llegando. ¡Suscríbete al canal!